Pues continuamos en el stand de IMAX Televisión con tu, a una institución dentro de los medios de comunicación. Él es Luis del Olmo. Luis del Olmo, bienvenido a la stand de IMAX Televisión. Gracias y un saludo a todos los amigos que están sintonizando IMAX Televisión. Estoy encantado en compartir este tiempo contigo. Tú dirás. Primero, ¿qué le parece FENABIN, la Feria Nacional del Vino? FENABIN, yo no sé a quién se ha ocurrido, pero es una feria muy atractiva y sobre todo con mucho futuro para poner en el escaparate internacional de China, de Rusia, de Japón, de América, de África, nuestros vinos y nuestros caldos. Creo que es un invento fantástico, que está dando un resultado maravilloso. Porque estoy hablando con las distintas bodegas de España y están muy interesadas, emocionadas y brindando porque nuestros vinos están saltando nuestras fronteras y degustando las locuras de todos los vinateros del mundo. De hecho, le van a nombrar embajador del vino, ¿no? Eso dicen, ¿no? Eso dicen, yo no sé. Eso es un riesgo que corren porque a mí me gusta el vino. De gusto y brindo con vino de mi tierra, del Bierzo, y con todas las bodegas de España que están aquí concentradas en esta fiesta de Fernambín, pero tampoco soy un técnico especialista, ¿no? Pero con amor se hace el camino también y con amor a la vera del vino estoy aquí en la fiesta. ¿Y qué es de Luis del Olmo en estos momentos? Pues en este momento trabajando más que nunca porque estoy atendiendo a distintos amigos que me llaman pues para hablar de las historias de la radio, para dirigirme a los jóvenes que están en la Facultad de Ciencias de la Información en los primeros años, que les cuente mis experiencias, las buenas y las malas, han sido mejores las buenas que las malas y por lo tanto estoy viajando permanentemente, o sea que es una segunda juventud maravillosa. Yo digo, en broma, de haberlo sabido me hubiera jubilado 20 años menos, pero la verdad es que lo digo con la boca pequeña, estoy disfrutando el tiempo de esta segunda juventud de la radio que me ha proporcionado mi profesión. Porque don Luis, ¿cómo ve en estos momentos los medios de comunicación? No es un buen momento para los medios. No, los medios de comunicación están muy activos, tienen mucha competencia, hay en este momento, hay mil entrevistas que hacer a los personajes que quieren mandar en el mundo de la política, hay gente muy cabreada que dice que no va a votar, o que va a votar a unos y luego votar a otros. Hay una movida estupenda, o sea, en los medios de comunicación ahora la gente yo creo que está pendiente de lo que digan los medios, la prensa, la radio, la televisión, y yo creo que es un momento oportuno para vosotros los jóvenes, para medir vuestras fuerzas, arrimar el hombro y contar la verdad de lo que pasa, que a veces no es fácil contarla, pero yo creo que la juventud, cuando es decente, como es este año y este tiempo, yo creo que están interrumpiendo a alguien. Sí, 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 y ya por último, la marcha de Carlos Herrera a Onda Acero, ¿qué le ha parecido? Yo todo lo bueno que le pase a Carlos Herrera me alegro, me da pena porque los compañeros de Onda Acero se quedan sin un valor importante, pero tienen ahí otros responsables que se van a hacer el cargo, si están haciendo la carrera de las mañanas, que lo están haciendo muy bien. Le deseo lo mejor a Carlos en ese futuro que tiene la competencia. Pues don Luis del Olmo, que es un placer que un servidor le pueda entrevistar a un referente en los medios de comunicación, muchísimas gracias. Gracias y un saludo a todos los colegas de Onda Acero.